En una esquina de cualquier barrio raros artistas Se ven salir improvisados buscando el banco Ganan la calle, van a pedir Y una negrita que así ha mandado el buen camino del almacén Dejó la bolsa y el monedero y de la barra fue la venera Traigan diarios, vamos a temblar La batea tiene que sonar Traigan diarios, vamos a temblar La batea tiene que sonar Vamos a ver, vamos a ver Quienes ponen un vinten Vamos a ver, vamos a ver Quien pasa la gorra esta vez Tristán, Narvaja, Mercado del Puerto Son el escenario que los ve pasar Mal formados, reventando parches Son una estampa de mi ciudad Y una negrita que así ha mandado el buen camino del almacén Dejó la bolsa y el monedero y de la barra fue la venera Traigan diarios, vamos a temblar La batea tiene que sonar Traigan diarios, vamos a temblar La batea tiene que sonar Vamos a ver, vamos a ver Tienes ponen un vinten Vamos a ver, vamos a ver Quien pasa la gorra esta vez El que pasa la gorra viene mal El que pasa la gorra El que pasa la gorra viene mal El que pasa la gorra Señora del vino Señora del paso Templamos los brazos Y no paramos de tocar Señora del vino Señora del paso Templamos los brazos Y no paramos de tocar Señora del vino Señora del paso Templamos los brazos Y no paramos de tocar Salló la del vino, salló la del paso, tentamos los brazos y nos paramos de tocar Salló la del vino, salló la del paso, tentamos los brazos y nos paramos de tocar Salló la del vino, salló la del vino Salló la del vino